Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video mas, en el dia de hoy nos encontramos en un nuevo video de curiosidades de GTA V Estas dudas existenciales que nos surgen a partir de preguntas filosóficas que hace el señor Billy Porque el es el que me da todas esas ideas Y para homenajearlo voy a hacer lo siguiente Vamos a poner a Billy dentro de nosotros No se porque rayos he hecho esto, pero me ha gustado Y pensar que me compre esa mascara solamente para hacer esta tonteria Bien, sin mas dilacion ya he hecho un monton de tonterias como a mi me gusta Y quiero decirles que ya hemos llegado a los 50.000 suscriptores el dia que estoy grabando este video Y les quiero pedir a todos ustedes que si me pueden dejar una pregunta en este video Para que yo los pueda responder en el siguiente Porque va a ser una especie de especial Especie de especial Se los agradeceria muchisimo Preguntas interesantes Nada que saquen de contexto por favor No voy a responder polemicas ni nada Porque eso no me gustaria meterlo en el especial Asi que si van a poner algo de ese estilo Es que ni siquiera lo pongan porque no lo voy a responder Espero que pongan algo que en realidad sea interesante Para todos, para mi, para todos ustedes Que son los que quieren saber mas de mi Y sin nada mas que decir Vamos a comenzar con este video Nos encontramos aqui con Michael Lo que vamos a hacer a continuacion es comprar unas cuantas armas Para bueno, poder hacer lo que viene siendo este video Porque necesitamos una granada tan siquiera Y una pistola Porque lo que intentaremos Es matar a Franklin Se que es muy duro Pero es que quiero hacer ese experimento Y tambien obviamente lo vamos a hacer Al reves y eso Aunque no lo voy a hacer con Trevor Por el simple y mero hecho de que todavia no lo tengo Mi perro no se que rayos esta haciendo alla atras Dejando ese tema de lado Voy a cambiarme hacia donde esta Franklin Mi perro no se que rayos esta haciendo Pero bueno, vamos a dejar eso No imiten lo que esta haciendo Franklin Por favor El lo hace porque es mayor de edad Y aunque sean mayor de edad Por favor no lo hagan Eso esta mal Y si no saben que es lo que ha hecho Pues no pregunten No pregunten Ni listo Osea Con que no lo hagan Estoy bastante bien Vamos a reunirlos en un punto Para poder hacer este experimento Lo malo es de que ya lo he probado antes Solamente lance una granada Hacia donde estaba Michael Y lo que hizo fue correr Asi que esperemos Obviamente que en esta ocasión No lo haga O que pase algo diferente Pero es que no he matado A Franklin con Michael O no he matado a Michael con Franklin Si pasa algo interesante Yo lo voy a subir este video Y si no lo hace Pues es que Seria una tonteria Subirlo Saben Asi que si estan viendo este video Es porque Si paso algo interesante Master sensei No somos gilipollos Para que nos este explicando asi Lo se pero Uy Crei que iba a ser epico Cuando me lanzase Pero no Al parecer No impresioné a esa chica Que estaba por ahi Bueno vamos a comprar lo mismo Con Franklin Y lo que haremos Es comprar una pistola Y aparte Bueno pues Un poco de granada No A ver Vamos a comprar esto Ahi esta Perfecto Y ahora vamos por las granadas No se Con unas 10 Estaria genial Ah bueno Pues ya no me alcanza Vamos a ir con Michael Y vamos a sacar la pipa No como dicen en España Mira lo importante Es de que vamos a hacer La misma acción Que es intentar Asesinar Ah Michael a Franklin De Team Marine De la primera Mira da igual Al que encuentre primero Es que no lo veo A ver vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos de nuevo Es que esta del otro lado O que pasa Ah mira que esta aqui enfrente Ah a ver Ya estan hablando Lamento haberme colado En tu casa Recordemos que estamos Al principio del modo historia Asi que por eso Estan hablando de eso No tengo idea Si a medida Que vaya pasando El tiempo Vayan cambiando La conversacion Pero por el momento Se ve como que No son tan amigos No Se han cortado De repente Y vamos a sacar Nuestra buena escopeta Que todo lo peta Como vegeta Metralleta Mira da igual Vamos a irnos por aqui Me ha pisado el pie Ya no voy a poder jugar futbol En fin Vamos a irnos por adelante Y lo que haremos Es simple Como de atras No le podemos apuntar Y no se puede asustar Pues vamos a ir aqui adelante Le vamos a apuntar Y a ver que hace Eh Bueno Parece que Michael se cree Chuck Norris Porque En serio Oh What the fuck Lo han atropellado No es un Nuevo pase de baile Vamos a lanzarle eso Y se va corriendo Se va corriendo Es que es increible A ver Ahora nos vamos a cambiar A donde esta Michael Para que ya no corra Para que ya no se asuste Prácticamente Y vamos a lanzarle Una granada A donde esta Michael Ya saben Esto es la papa caliente Así que Bueno Papa caliente Papa Explosiva Es la papa Arabe Eso me van a desmonetizar No puede ser Ahí Vamos Es que no puede ser Que lamentable A ver vamos a lanzar Estamos aquí De regreso Y vamos a ver Si podemos matar A Franklin Mira ya no importa La orden Ahora Me esta siguiendo Brother A ver corre No es que siempre se va No puede ser A ver a ver a ver Vamos a cambiarnos A donde esta Franklin Rapidamente Vamos a regresar Así como que quiere Pelea Que quiere leche Bueno en fin Da igual Eh A ver si le podemos dar Por favor Oh pero mira que tiro Papu Bueno en fin Eh Lo he hecho un poco mal Vamos a cambiarnos De nuevo Y es que esto es el Círculo vicioso Más vicioso De toda la vida Más que Franklin Bueno en fin No no Franklin no es vicioso Ni nada Chicos no 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 hagan eso Por favor Que el GTA Es para mayores de edad Ni siquiera es para mi edad Es que imagínense Pero pero bueno No le digan a mi mamá Por favor Mami no Vamos a ver si Ahora le podemos dar No pero porque corre antes A ver si lo podemos interceptar Otra vez Es que es en serio Estamos aquí de nuevo En el mismo sitio Cuidado compañero Que sorbas Y he puesto a Michael Por aquí A ver Eh Bueno creo que van a decir Exactamente lo mismo No Voy en camino Hacia otra cosa Uy En la frienza Bueno en fin No creo que sean Bueno no creo que se gusten La verdad Mira da igual Perdónenme por decir eso Pero Eh si A ver Eh no pero A donde vas Esta bien que te hayas robado Ese coche Que ya te hago ya gustado Franklin por favor Pero déjalo ahí Es que no No se necesita eso A ver vamos a seguir a Michael Por favor Ah Ahora que lo estoy pensando Podríamos seguir después A Michael Hacia donde va Pero en coche Ya saben que Antes pues Eh Michael se iba Hacia Hacia algún lugar en especifico Pero si íbamos a pie El se cansaba Y por el algoritmo del juego Pues lo que hacía era Voltearse Y pegarnos para donde Para que no supiéramos A donde se Iría No Entonces lo que haremos después Si dejan muchos likes Es seguirlo con el auto No se si ya lo habrán hecho en Youtube Pero Sería bastante interesante Eh por cierto No lo puedo matar O sea Quiero intentar Poner a Michael por aquí A ver a ver a ver A ver Creo que esta es la oportunidad No se ha caído Es que es en serio A ver lo que debo de hacer Es encerrar a Michael Meterle el único granadazo Que le queda Oh Vamos No Creí que no se iba a ir Esto es más complicado De lo que pensé En verdad Es súper difícil A ver He tirado a Franklin A ver si le puedo dar por ahí Pero mire ese granadazo Papu A ver Nos cambiamos para que le de Eh Hola Y la granada Se supone que debería de estar explotando Acabamos de descubrir algo Acabamos de descubrir algo No se puede Matar de esa manera a Franklin O sea Si le lanzas algo Automáticamente Cuando lanzas por ejemplo Una granada al aire Y antes de que explote Cambie de jugador Eh Lo que pasa Miren 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 Es que Ya la granada No existe Porque No tengo idea No se si Así será Automáticamente El GTA Pero No se si sea un error Si yo lo acabo de descubrir O que sea un tipo de algoritmo Para evitar Que Un loco como yo Mate A Franklin Lol Eso es muy interesante La verdad Vamos a ver si le podemos dar Ok Vamos Lo hemos matado No se Ay soy tonto En serio Me muero por tercera vez Ya hemos salido del hospital Y Franklin me acaba de mandar un mensaje Me dieron de alta en el hospital Les dije que tu pagarías las facturas Y pone que Solamente con la Q Y luego dice Una grosiria En serio Eso si Ay No fue que me haya atropellado No no nada de eso Es que yo le quería dar un beso Al capo del auto Vamos a hacer lo mismo Pero Invertido Ya estamos super cerca Ahora Franklin ¿De donde saliste? ¿No vieron que cuando Nos estamos acercando El automáticamente Se bajó del auto Para que no pudiéramos Sacar del auto A Michael Le robamos el auto Me está siguiendo muchacho Y él viene para nosotros Muy bien Muy bien Que lógico todo esto Pero bueno Adiós Michael Oh Pero que golpe le he dado Michael resultó herido Le vamos a disparar en la cabeza A ver si así Después nos puede mandar un mensaje A ver si es tan valiente Si le podemos dar un disparo Creí que nos iba a poder dar Me acaba de llegar el mensaje No quería terminar en el hospital Pero esto es lo que tenía que pasar Eso sí La factura la vas a pagar tú No han pasado ni 30 segundos Cuando ya me dice que salió del hospital Justamente después de que le hubiera disparado en la cabeza Muy bien Así que eso ha estado genial Sinceramente me ha encantado Muy bien Franklin se acaba de morir de hambre Es que es lo normal Él se ha quedado sin dinero Y pues Es que en vez de comprarse comida Va y se compra granadas Muy bien Bravo Franklin Sin nada más que decir Espero que les haya encantado Como siempre Like favoritos Comenten en los comentarios La palabra Misterio Para que yo les deje Un corazoncito Ya saben esto Que siempre hago Para dejarlos a todos ustedes felices Y con el corazón que ya les quitó Y sin nada más que decir Like favoritos Comenten Suscríbanse Obviamente Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós